Muy buenos días, como se nota que tenemos casa llena, emoción y sobre todo a ustedes en esta mañana muy a la Veracruzana, con hora y media donde vamos a compartir, saben que de todo tendremos música, tendremos reportajes, tenemos invitados, invitadas y a ustedes del otro lado. Hoy con 15 grados aquí en la capital veracruzana, no se confíen, el solecito saldrá y que creen que mañana va a llover, así que ojo con ello, hay que tomar todas las recomendaciones que hace la Secretaría de Protección Civil. Hoy estamos muy a la Veracruzana, ¿qué vamos a desayunar? Ustedes nos podrán decir a través de las redes sociales. Iván Maru, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, amigas, qué gusto compartir micrófonos con ustedes y obviamente con todo el público que nos está sintonizando a través de la señal de RTVE de Veracruz, llegando a todos los rincones de nuestro bello estado, también más allá de las fronteras, a través del periscope.tv diagonal a la Veracruzana. Agradecemos mucho todos sus comentarios, sus sugerencias, un saludo muy especial a la señora Erika que ayer nos vino a visitar, que es ferviente admiradora del programa y ayer pues obviamente vino a conocernos. Le mandamos un abrazo, ¿a poco o no? Sí, a Erika, le mandamos un beso desde La Joya, oye, qué bonito lugar. Desde La Joya. Muchas gracias, porque se tomó un tiempo para venir a las instalaciones de RTVE de Veracruz aquí en el Cerro de la Galaxia. Nos visitó, se tomó foto con nosotros y le agradecemos por supuesto que tome el tiempo para compartir estos instantes. Y bueno, la invitación también es para que se dé una vueltecita a nuestras redes sociales. Recuerde que en Facebook nos encuentra como La Veracruzana, en Twitter, arroba La Veracruzana y en Instagram, fácil, muy fácil, como TV Más. Nuestras redes telefónicas también están disponibles para usted, así es que haga buen uso de ellas. Oigan, y además, ¿saben qué rincón favorito? La Joya, ¿no? La Joya, hoy es La Joya. Sí, La Joya, hoy nuestro rincón favorito es La Joya. Sí, y además, bueno, déjenme decirles que hoy vamos a tener a Gustavo Vega platicándonos de las actividades que tienen en el Ágora del Coloquio de Cine Mexicano que estará llegando para los próximos días. También, bueno, la maestra Francesca Filovello del Festival Internacional de Arpa de Cerrillos de Días. Y bueno, una cantidad de actividades que vienen, porque vienen también los carnavales, como el de Cerrillos, que es muy famoso también. Sí, claro. Oigan, y también escuchamos mucho de certámenes de belleza femenina, pero pocas veces oímos de estos certámenes de belleza masculino, que también tenemos muy buenos representantes. Y en esta ocasión nos acompaña Froilán Álvarez Rodríguez, que él es el representante de Veracruz de Mr. Teen Earth. Así que más adelante vamos a platicar con él para conocer los detalles de este certámen masculino. Y también Enrique Ceja nos trae una excelente propuesta para poder disfrutar del cine en nuestra casa. Así que más adelante él nos va a decir cuál es su recomendación de esta semana. Espero que no nos regañe de que no vemos las películas, por favor. Oigan, y como sabemos que todos somos amantes del café, pues tenemos más adelante los detalles del curso barista y por supuesto los pormenores de café grandeza. Nos platicarán más adelante de qué se trata este curso, en dónde podremos tomarlo y todos los pormenores. También estaremos platicando con Octavio Ochoa acerca de la versión de WhatsApp para el negocio, que por cierto es muy, pero muy útil y práctico en estos tiempos. Y Rafael Uzcanga nos hablará de tu abrigo rojo, el lanzamiento de este videoclip y los pormenores los tendremos en unos minutitos más. No se muevan a su lugar, por favor. Así o más nutrido el programa. Me encanta. Así o más, un poquito más. Buenísimo que está. Y lo que falta es porque hay muchas cosas para ustedes. Mientras, lo que sí tenemos ya listo que creen es la frase del día con el hashtag frase del día en cualquiera de nuestras plataformas para poderla compartir en esta mañana. Y dice, no temas a la vida, cree que tu vida merece la pena ser vivida y esa creencia ayudará a crear el hecho. ¿Cómo ves, Mar? Está fantástica, dijera Carla Sánchez. Está fantástica. Cree que tu vida vale la pena ser vivida y créelo a diario, créelo a cada segundo porque esto te va a dar el motor para plantarte en la actividad que te toca hacer todos los días, Carla. Esta mañana es muy inspirada hoy, definitivamente, si se nos olvida, estamos en el estrés de la locura del día, que salimos corriendo, que sí, que no, de verdad. Y cada segundo es tan valioso y cada segundo hay que vivirlo de verdad agradeciendo, disfrutando. Por ejemplo, este pulmón maravilloso que tenemos aquí, que es el Cerro de la Galaxia. Tantos lugares tan bonitos, desde el norte hasta el sur de Veracruz y en la República Mexicana. Así que, pues, hay que disfrutar, así como hay que disfrutar a la veracruzana. Ya está listísimo, Iván, con la primera entrevista. Acompáñenos, por favor. Gracias, amigas. Aprovechamos para mandar un saludo a todo el público que nos está viendo en Periscope. Gracias por no perderse ningún detalle de A la Veracruzana. Y esta mañana me da mucho gusto tener aquí en el estudio a Freud Land Álvarez Rodríguez, que él es representante de Veracruz en el certamen Mr. Teen Heart. Así que le damos la más cordial bienvenida esta mañana. Gracias por estar con nosotros, Freud. Gracias. Y queremos que nos platiques de este certamen, por favor, ¿en qué consiste? ¿Qué es Mr. Teen Heart? Ok, Mr. Teen Heart es un certamen con causa, con causa del medio ambiente. Sabemos que la sociedad ahorita está acabando con nuestro planeta Tierra. Entonces debemos de cuidarlo, debemos de tener más cercanía con él, de llevar nosotros un proyecto. Nosotros como modelos, como certamen, tenemos que tener un proyecto. Mi proyecto se basa en las tapitas, en las tapitas de botellas, de PET y todo eso. Voy juntando una tapita, voy caminando por la calle, recongo una tapita. El PET lo he hecho para reciclarlo. Entonces sabemos que cada mil tapitas es una quimioterapia para un niño con cáncer. Perfecto. Entonces, con base de ese certamen, nosotros tenemos que presentar nuestro proyecto ese día, el día de la concentración. Y son puntos que los jueces ven hacia nosotros, nuestro proyecto ambiental. ¿Tú cómo te enteraste de este certamen? Porque pocas veces oímos que hay este concurso de modelaje masculino. Me enteré por mi coordinador, Luis Bonilla. Con él me contactó por redes. Me dijo, oye, Froy, hay este certamen, podemos ir. Vamos representando a Poza Rica. Ok, dije, vamos a intentarlo. Son certámenes que no son tan comunes en los hombres. Entonces, dije, pues vamos a intentarlo. Nos fuimos. Se consiguió obtener el título de Mr. Team Veracruz. Y pues ahorita estamos representando y preparándonos para la concentración. Claro, ¿no? Además, Luis Bonilla es una institución en lo que se refiere a concursos de belleza. Entonces, pues obviamente él es una gran opción para que él lleve este concurso. Oye, y platícanos de la concentración. ¿Cuándo se va a llevar a cabo y en qué va a consistir? Ok, la concentración ya inicia ahorita el 23 de febrero. Se va a llevar a cabo, la sede es en Tampico, Tamaulipas. Inicia el 23 y la final es el 29 de febrero, porque sabemos que este febrero tiene 29. Entonces, la final va a ser el 29 y pues la concentración, vaya, nos llevan a muchos lados, nos llevan a conocer lugares, a, como dicen, turistear. Entonces, pues inicia la concentración del 23 al 29 de febrero. ¿Y cómo te estás preparando? Porque sabemos que también hacen ejercicio, se preparan con cuestiones culturales. Pues nos estamos preparando ahorita con todo, llevo curso, tenemos una prueba de talento, tenemos una prueba de talento en el cual voy a hacer un, sabemos que Veracruz se representa por su folclor. Entonces voy a hacer un zapateado, tengo un maestro de zapateado, nos estamos preparando también con el gimnasio, nos estamos preparando también con nuestros maestros de oratoria, dentista, dermatóloga. Todo eso es un equipo, o sea, no nada más soy yo el punto de atención, sino que también todo mi equipo con el que estamos logrando esto, sí se le agradece mucho. Claro, muchas veces pensamos que un concurso de belleza es fácil, pero realmente hay mucha preparación detrás de ello. Platícanos cómo ha sido todo este proceso, porque sabemos que tu equipo también lo conforman muchas personas profesionales. Así es, muchas personas profesionales, nos estamos apoyando entre todos, tiene que haber mucha comunicación para todos, mi dermatóloga, mi dentista, son personas que me han apoyado desde un inicio para que podamos obtener este título de representar a Mr. Tiner México, porque si es así, si obtenemos el título, sería representar a México en Colombia, en Cartagena, Colombia. ¿Tú entrenas diario todos los días? Entrenamos diarios, entrenamos entrenamientos de dos horas, de tres horas, lo que sea necesario, también con la dieta debemos de llevarla muy bien, porque pues a veces el cuerpo no se hace nada más con puro ejercicio, sino también, como dicen en la cocina, se hace también el cuerpo. Estamos viendo algunas imágenes, porque también antes de lanzarte para Mr. Tiner Veracruz, tú también estabas modelando, ¿verdad? Así es, así es. Amigos me decían, oye, tengo que hacer una sesión, ¿quieres ser mi modelo? Y ahí fue que me fui ambientando en este mundo del modelaje. Me decían, oye, tenemos una sesión, ¿quieres participar? Ah, pues vamos. Y ahí, con base a todas las redes y eso, pues fue que me fui metiendo en este ambiente. Claro. Freud, ¿cómo te podemos apoyar? Porque sabemos que también cuenta mucho el apoyo de redes sociales en estos concursos. Este, me pueden buscar en Instagram, como Freud, y buscar a la página Mr. Tinerd México, y ahí va a aparecer una foto mía, el cual son fotos oficiales, si le pueden dar like, o también en Facebook, Mr. Tinerd México 2020, y ahí de igual manera pueden buscar la foto oficial, si me regalan un like, y con eso. Perfecto. Freud, antes de despedirnos, ¿un mensaje que le quieras mandar a los jóvenes que se quieren meter de manera profesional al modelaje? Claro, este, que no se dejen llevar por lo que digan las otras personas. Luego los certámenes no son tan fáciles, pero con la preparación que uno, si es disciplina, tienes que ser dedicado a eso, y si tienes ganas de intentarlo, pues adelante. O sea, no hay ningún obstáculo por el cual no intentarlo. Ok, después de este concurso vas a seguir modelando. Así es, voy a seguir modelando, voy a seguir haciendo colaboraciones con fotógrafos. Veamos qué se logra de este certamen, y pues vamos con todo el equipo Veracruz. Perfecto. Muchas gracias, Freud, por estar aquí con nosotros esta mañana, y también un saludo muy especial a tu coordinador Luis Bonilla, que está por aquí apoyándote. Y les quiero platicar a todo nuestro público que Diario de Jalapa trae para ti el sorteo de un auto 2020, y cinco premios más. Se pueden suscribir para recibir información oportuna, y obviamente en las redes sociales de Diario de Jalapa, y en el teléfono 818-3000-129, para andar de lujo en un automóvil 2020. Nosotros vamos a continuar con más, muy alaba, Veracruzana. Gracias, Freud. Veracruz es, sin lugar a dudas, tierra de café. Por eso nos encanta poderle dar promoción y difusión a actividades que tienen que ver con este grano, con este aromático, que es emblemático justamente de nuestro estado. Esta mañana me da mucho gusto recibir a Rodrigo Vázquez. Bienvenido. Muchas gracias. Y Gerardo Andrade. Bienvenido. Gracias por tomarse un tiempo, venir aquí a la Veracruzana y platicarle al público acerca del curso barista que ya tienen en puerta, y un poquito de lo que lleva a cabo Café Grandeza. Primero, me gustaría que nos explique, Rodrigo, qué es y dónde se produce justamente esta propuesta de Café Grandeza. El Café Grandeza nace de un café que se produce en la zona alta de Atzalan y Alto Tonga. Estamos hablando de 1,100 metros de altura sobre el nivel del mar. Son granos piscados con mucha delicadeza, con mucho tratamiento, por gente ya experimentada en esto de sobre 30 años de experiencia, que nos ha orientado a cómo se tuesta y nos guió, digamos, a cuál es el tostado ideal para producir un equilibrio en la taza, entre lo que es el café en sí y que no se queme o no se corte con la leche y haga un equilibrio con los late, los cappuccinos y todo ese tipo de café que hoy en día tomamos. Es un café de tueste medio, es un café que cae muy bien a la panza, no cae la agrura tradicional que cae con los otros tipos de café. Entonces te puedes repetir una, dos o tres tazas perfectamente y no te va a pasar absolutamente nada. Qué buena noticia, ¿eh? El molido que tenemos, que también lo presentamos, molido expreso y molido americano, está hecho por nuestro barista aquí a nuestro lado, que nos va a explicar muy bien después las características más técnicas y del curso. Y tenemos para las dos, para la cafeterita italiana, también para la cafeterita americana y la precoladora. Es muy valioso saber estos aspectos del café. Culturalmente, nosotros estamos, digamos que desde pequeños viendo el café, tomando el café, lo vemos en la cocina de nuestras casas, lo vemos que lo toman los abuelos. Pero conocer un poquito más de las sustancias del café, de los beneficios justamente de esta bebida, pues será muy valioso. ¿Por qué se lleva a cabo ya esta tercera edición, este curso de barismo? Bueno, esta ya es la tercera edición de un curso, ya vamos un poquito avanzados. Los anteriores eran unos cursos básicos en cuanto a preparación de bebidas. Y como nos comentas, bueno, el comentario que hacías de la cultura del café, este curso va enfocado ya más a identificar o a que la gente aprenda a identificar un buen café. Esto es probando cafés de distintos tipos, distintos procesos, y que la misma gente pueda identificar, tal vez les cueste un poquito, pero que puedan identificar los sabores que puede tener el café, que sí sabe a chocolate, que sí sabe a avellana, que sí sabe a vainilla. El café puede tener un sinfín de sabores, y esta es la finalidad de este curso ya un poquito más avanzado, que gente que ya tenga un poquito más de conocimiento o que le guste demasiado el café, pueda empezar a darle ese plus a su paladar y detecte los sabores que nos puede dar un buen café, o en su defecto que reconozca los malos sabores que va a tener un mal café. Y es muy importante que pongan atención en esto. El paladar se va a ir como especializando para identificar justamente estas diferencias. Y hablando de diferencias, para la gente que ya tomó el primer y segundo curso, ¿qué sería como lo relevante en esta ocasión para que también se animen a tomar? Ok, aquí lo relevante también va a ser que ellos, pues los que ya tomaron el curso, como ya tienen las bases de lo que es la preparación de bebidas, van a poder tener lo que nosotros llamamos el perfil de taza. O sea, obtener un café, como lo que decía Rodrigo, que sea una taza completamente equilibrada, que no produzca acidez, que no produzca agruras, y que lo podamos mezclar con cualquier otro producto sin que perdamos la esencia del café. Porque ese también es una nobleza que nos da el café, que lo podemos mezclar con lo que nosotros queramos, pero siempre manteniendo ese toque de café sin que se pierda. Oigan, y ya que estamos recibiendo el reconocimiento del mundo entero con respecto al café, que ya nos identifican, ya identifican el café veracruzano en otros países, bueno, pues es muy valioso también el trabajo que está haciendo Café Grandeza al proveer a quienes decidan justamente dedicarse también a esto, con su cafetería, de algunas herramientas para hacer. Así es, es un plus que nosotros damos adicional, la idea precisamente es eso, no solamente enfocarnos al tema café, también podemos presentar el tema de las máquinas, los molinos, cómo se calibra un molino, en el calibre, en el calibraje que se haga del café, va a ir el expresso que se saque, y el expresso es el café madre de todos los cafés, eso se va a aprender en el curso, café expresso con agua se llama americano, café expresso con leche se llama lechero, café expresso con espuma se llama cappuccino, etc. Entonces ahí nosotros podemos ir conformando toda la familia de los cafés. Y podemos además ayudar y asesorar con los arranques de los proyectos de cafetería, también nosotros tenemos ese plus que podemos ayudar a la gente que quiera, que tenga la intención, pero que no sepa o que le dé un poquito miedo tomar el riesgo de, nosotros asentamos el proyecto y ayudamos y asesoramos en ese aspecto. Entonces lo estamos haciendo en una forma un poquito más integral. Más integral definitivamente. Pues ahora tenemos que darle los pormenores al público, qué días y a qué hora nos tenemos que dar cita, en qué lugar, por supuesto, para tomar este curso. Ok, el curso se va a estar impartiendo en donde han sido los anteriores, que es en Café Solemnus, aquí en la ciudad de Jalapa. La calle es Francisco Moreno, número 58, se ubica frente a la Facultad de Humanidades. Entonces, será el día 22 y 23 de febrero, arrancamos desde las 10 de la mañana, es un curso teórico y práctico, y bueno, será más práctico porque ahora sí es de probar y probar y probar bastantes cafés. Muy bien, pues qué delicia, yo creo que a muchos no les va a costar nada de trabajo estar en este curso de Barino. Bueno, pues recordemos también al público a través de qué formas de contacto podemos tener los pormenores. Bueno, a través de nuestra llamada telefónica, 2288-5393-97, mi celular directo, WhatsApp ahí tengo. También está en Café Grandeza Villarrica, ahí tenemos el Facebook. Y en Arroba Grandeza Villarrica también tenemos para Instagram. Entonces, ahí también nos pueden comunicar, principalmente en el Facebook, que es donde estamos dando toda la información. Uno de los socios ahí de la empresa está dando precisamente a la sociedad todas las características del curso y para la inscripción. Perfecto, pues ahí están todos los detalles, querido público. Por favor, asista y usted también sea parte de este curso, Barista. Nos vamos rápidamente con más. ¿Qué nos tienes por allá, Carla? Oigan, pues de este lado vamos a platicar con Gustavo Vega, quien es director del Ágora de la Ciudad aquí en la capital veracruciana, porque hay muchas actividades para este mes, muchas actividades también que involucran al cine, al cine mexicano y se abre un coloquio que ya en esta semana va a dar inicio. Y pues para todos los detalles, para saber quiénes van a estar invitados o invitadas especiales, de qué proyecciones va a haber, Gustavo está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido a tu casa. Buenos días. Muy buenos días. Un gustazo, como siempre, estar aquí. Muchas gracias por el espacio que nos brindan constantemente. Y pues sí, como bien lo has dicho, estamos planteando en el Instituto Veracruzano de la Cultura el coloquio de cine mexicano contemporáneo. Me encanta. O sea, no hay que esperarse a septiembre para abrir este espacio, porque siempre pasa eso, ¿no? Llegan a estas fechas o a esta temporada de los días mexicanos patrióticos y ya empiezan los coloquios, ya empieza el cine mexicano, pero esto es todo el año, ¿no? Esto se puede promocionar en cualquier parte del año. Totalmente, pues todos los días, cada fin de semana vemos películas, ¿no? Y están saliendo nuevos directores, nuevas tendencias. Y pues, mira, sin duda alguna va a ser uno de los eventos más importantes que vamos a tener, yo creo, a lo largo de todo el año en el Ágora de la Ciudad. Estamos muy contentos. Estamos planteando este coloquio para toda la comunidad cinematográfica, cinéfila de aquí, de Jalapa y del Estado. Si pueden desplazarse a la capital, por supuesto, los esperamos en el Ágora de la Ciudad. Pues, como todo buen coloquio, será una reunión de académicos, de directores de cine, de actores y de gente relacionada directamente con el séptimo arte. ¿Quiénes estarán como invitados? ¿Quiénes llegarán aquí a la capital para hablar de este coloquio? Ah, pues estamos... O participar. Estamos de manteles largos. Inauguramos con el maestro Felipe Casals. El maestro Felipe Casals vendrá aquí el jueves 20 a las 6 de la tarde en la inauguración a presentar su película El Apando. Y estamos contentísimos. El maestro Casals, sin temor a equivocarme, es el cineasta más importante del cine nacional. Sí. Junto con Arturo Ripsen, son las dos leyendas del cine mexicano. Vaya que sí. Y pues estará en el Ágora de la Ciudad para charlar con el público de Jalapa, para convivir con ellos y sobre todo para presentar su película. Una película importantísima como es El Apando. Y bueno, pues contentos de inaugurar con él. Y de ahí, pues el desarrollo del coloquio, ¿no? Nos acompañará Ángeles Cruz, viene el director Xavi Sala a presentar su película El Ombligo de Guiedani. Habrá el último día, el sábado, cine experimental, ¿no? Con el Festival Ultracinema. Qué bonito. Yo les recomiendo verdaderamente que chequen la cartelera, chequen la programación del coloquio. Está muy completo. Hay talleres, presentaciones de libros, proyecciones especiales, mesas de diálogo. Hay para todos. Y pues será una discusión enriquecedora y yo creo que pues tenemos que aprovecharla, ¿no? Se tiene que aprovechar porque además Jalapa es como punta de lanza para muchas generaciones que se involucran en el cine, ¿no? Y qué mejor que sea una bandera mexicana, que sea un cine mexicano. Totalmente. Yo siempre he dicho que como cinéfilos o cineastas, nuestra primera responsabilidad es conocer el cine mexicano. Por supuesto. Es la cinematografía que tenemos directamente. Son los temas que nosotros ponemos a discusión en pantalla. Y pues el tener una discusión constante, ¿no? De lo que vemos en las pantallas de este país es necesaria para todo cinéfilo y para la gente en general, ¿no? Hombre, y el acercamiento también con personalidades como estas que estarán llegando, ¿para cuándo, Gustavo? ¿Cuándo estará iniciando este coloquio? Inicia la inauguración, será el jueves 20 a las 6 de la tarde en el Lago de la Ciudad. El coloquio se desarrollará del 20 al 22, del jueves hasta el sábado. Estaremos presentando una serie de actividades muy completas en el Ágora, que me parece el lugar perfecto para llevar esta discusión. Estamos, esta programación es gracias al apoyo del PAICE, que el proyecto del Ágora fue beneficiado con el PAICE y es parte de todo este, cambiamos la pantalla, remodelamos toda la infraestructura de la sala de proyecciones y además estamos planteando actividades cinematográficas. Sobre todo, y para quienes quieran ver en cartelera, redes sociales, Gustavo, ¿dónde podemos encontrar? Claro que sí, pueden entrar a la página del IVEC, del Instituto de Veracruzano de la Cultura, tenemos un Facebook o también a las redes del Ágora, ahí está toda la programación, está toda la información, los horarios, las fechas y pues compartan si pueden esta información. Por supuesto. Y los esperamos a todos, lleguen temprano, yo creo que se va a llenar, habrá bastante gente en las proyecciones y pues con tiempo para que todos alcancen lugares. Pues está maravilloso para que podamos compartir, para que podamos conocer y ser parte de este coloquio de cine mexicano contemporáneo 2020 y hoy Gustavo Vega, director del Ágora de la Ciudad, nos viene a platicar, que ya decíamos antes de entrar al aire, que cómo iba el Ágora de la Ciudad, pues va muy movida, va muy movida y lo que falta, así que primero con este coloquio y ya nos seguiremos con más. Hay una buena energía ahí en el Ágora, entonces los esperamos a todos, muchas gracias. Y gracias por compartir. Vámonos con más aquí a la Vera Cruzana. Gracias Carla y agradecemos mucho todos sus comentarios a través de redes sociales y aprovechamos también para decirles que este mes de febrero Floreria La Orizabeña tiene preparados muchos detalles para sorprender a los que más quieren. Visítenlos en Ruiz Cortinuels número 1013 o en su nueva sucursal en Avenida Araucarias número 56 dentro de la Plaza del Sol o si prefieres puedes llamar al 843-3871 o buscarlos en Facebook como Floreria La Orizabeña. Recuerden que también estarán impartiendo talleres de decoración floral. Estén atentos, Floreria La Orizabeña, innovación y tradición. Ahí están los promenores de Floreria La Orizabeña que vean nada más qué hermosuras hacen y bueno para su evento será indispensable que les llamen o también si quieren un regalo especial. Pueden sorprender con algo de Floreria La Orizabeña. Me encanta Floreria La Orizabeña. Amiga, ya estamos a nada del carnaval de Veracruz con grandes conciertos como de los guapayazos Mario Bautista, Emilio Osorio, los Bambán, Dálex, Manuel y Mijares van del Recodo y Gloria Trevi que ahorita Gloria Trevi trae un super show, muy recomendable. Muy recomendable. Bueno, ella siempre, ¿verdad? Pero como que este año sí arrancó muy bien con el pie derecho una megaproducción que ya tenía desde el 2019. Y bueno, realmente vamos a ver mucho de su trabajo en escena o ahí en el escenario, así es que valdrá mucho la pena que usted la disfrute también en sus próximas presentaciones. Se ve que le encanta Veracruz, también estuvo en el Tajín, entonces hay que aprovechar de estos conciertos. Ya también se viene el Tajín y obviamente TVMás va a tener transmisiones especiales para que todo el público pueda disfrutar de estos eventos. Nosotros nos vamos a ir a la pausa promocional, pero mientras tanto usted puede entrar rápidamente a nuestro Facebook y darle like a nuestra página. Recuerde que todo el contenido se encontrará más adelante ahí. Volvemos. Aquí la fiesta no para. Bueno, pues nuestras redes sociales están disponibles para usted. También recuerde que ya está abierta la línea de WhatsApp 2282-187047. Y a propósito del WhatsApp, fíjese que esta mañana nos da mucho gusto recibir a Octavio Ochoa, porque esta aplicación puede ser una gran herramienta para el propósito que usted tiene en este 2020, que es incrementar sus ventas. Buenos días, Octavio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, WhatsApp tiene la bondad de que ya podemos tener un contacto directo con nuestros clientes. Entonces podemos hacer nuestra base de datos de clientes, lo que se llamaba antes cartera de clientes, tenerlo todo en el celular. Entonces promovernos de manera más fácil con personas que ya nos han comprado antes y que en este momento ya nos prefieren. Es muy importante que si no tenemos como toda la información, pues de alguna manera nos asesoremos, en este caso con alguien como tú, que se ha dedicado a minuciosamente identificar para qué sirve, qué uso se le puede dar y justamente hacer muy buen uso de ella y que de esta manera incrementemos nuestras ventas. ¿Cómo le ayudas a vender más a los emprendedores y a los empresarios? Todos, a nadie le sobran los clientes. Todos queremos más clientes, pero desafortunadamente empleamos más energía en salir a buscar nuevos clientes que en atender a los que ya tenemos. Entonces es una mezcla entre conseguir nuevos clientes, atenderlos bien y atender bien a los que ya tenemos y a utilizarnos, apalancar con la tecnología que sea más fácil la comunicación. La forma de vender de los ochentas ya cambió, las personas no están recibiendo llamadas, están más receptivas a hacerlo vía mensajes. Entonces podemos promovernos y como si estuviéramos platicando con un amigo, con un familiar. Ese es el marketing conversacional, poder vender como si estuviéramos platicando, que no se sienta que estamos vendiendo y así es mucho más fácil vender. Es como una persuasión que le estamos haciendo justamente a estos clientes. ¿Qué recomendarías a las personas que quieren empezar a vender? Muy bien, lo primero sería que instalen la versión de negocios de WhatsApp y que empiecen a explorar sus funcionalidades, pero sobre todo que de alguna manera empiecen a integrarlo a su negocio porque todas las personas, todos los clientes ya tienen WhatsApp. Entonces ahí están las personas. Es como una alternativa a las redes sociales. Todo el mundo o la mayoría están más preocupados por poner publicidad en Facebook, en redes sociales, en buscadores. Instagram, ajá. Pero no están atendiendo bien cuando llegan los mensajes a WhatsApp. Entonces ahí se está yendo mucho dinero. La velocidad del dinero ahora es así y quien responda más rápido y bien a sus clientes es el que se lleva a la mayoría de las ventas. ¿Algunos ejemplos, Octavio, de quienes pueden aprovechar esta herramienta? Muy bien, WhatsApp, la versión de negocios funciona para la mayoría de los negocios que hay. Sin embargo, he detectado que personas que venden productos y servicios, no sé, por ejemplo, alguien que está en una red de mercadeo, que vende maquillaje, que vende ropa. Puede ser alguien que tenga un restaurante y entonces levanta pedidos a través de WhatsApp. Puede ser un coach que está organizando algún evento. Las aplicaciones son bastantes. Esos son los perfiles que más tengo identificados. Y lo importante es que utilicen WhatsApp para escribir poco y llegar a más personas. Exactamente, pero no es suficiente muchas veces con descargar la aplicación e intentarlo, hacerlo solos. Muchas veces el que haya alguien capacitado para que nos lleve de la mano puede ser mucho más valioso y ese es tu caso, Octavio. Háblanos del taller y de estas pláticas en las cuales nos podemos asesorar y posteriormente también documentar un poquito más. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo un entrenamiento que se llama Campamento Vende Fácil con WhatsApp, donde enseño a los emprendedores, empresarios o algún profesionista como algún dentista que tiene muy definido lo que ya vende, a integrar su negocio a WhatsApp de alguna manera, que puedan vender más a través de la plataforma de WhatsApp de negocios. Pero también les enseño a que lo deleguen a alguien que va a estar todo el tiempo conectado, atendiendo a los clientes, enviando mensajes promocionales para aumentar sus ventas y llegar más fácil a sus metas mensuales de costos y obtener ganancias. Muy bien, pues ahí está la información, querido público, a través de qué formas de contacto, Octavio, podemos seguir tu trabajo y obviamente podemos inscribirnos a las próximas pláticas. Muy bien, por supuesto, por WhatsApp al 2281024444 y tenemos nuestra página de Facebook Vende Fácil con WhatsApp y el sitio web Vende Fácil, www.vendefácil.com. Esos son los medios por los que nos pueden contactar, mándenme un WhatsApp, para quien me mande un WhatsApp les mandaría algún material gratuito para comenzar en este mundo de las ventas con tecnología. Muy bien, pues ahí está la información, Octavio, esperamos que vuelvas pronto y nos traigas más información. Muchísimas gracias, Isera. Un compromiso aquí en Alavera Cruzana. Continuamos con más, por favor, no se mueva de su lugar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy su amigo Arón Valencia, de Papantla, Veracruz. Y doy gracias aquí a Alavera Cruzana por estar promocionando la ropa artesanal de las mujeres del Totonacapa. Pues los vestidos, desde hace aproximadamente dos años empezamos este proyecto en beneficio de las mujeres del Totonacapa. Empezamos con la comunidad de Gilardo Muñoz. Entonces, posteriormente se fueron involucrando mujeres de Plan de Hidalgo, mujeres de Tlahuanapa, mujeres del Tají y mujeres de otras comunidades que, pues, bordan y hacen estos trabajos. Y es el trabajo de las mujeres de Papantla, pero sobre todo es la reactivación económica, la fuente de empleo que crean ellas en su comunidad. Y, pues, a consecuencia de esto, pues, lo trabajan en su casa. Pueden estar al pendiente de su familia, de sus hijos. Y hoy, en la actualidad, ya los hombres también están y los hijos también están bordando en casa. En un principio, los bordados fueron en tela, en pura manta. Ellas cosen, ellas confeccionan estas prendas. Ellos las bordan, las pintan, les ponen pedrerías a unas. Pero hay algo que estamos buscando a partir de estos casi dos años. Lo que hoy buscamos son fabricantes de ropa que puedan acercarse a Papantla y puedan trabajar con ellas dándoles la ropa para que ellas las borden. Al bordar ellas estas prendas, estas prendas van a salir confeccionadas y van a salir al mundo. ¿Por qué? Porque van a tener otro tipo de clientela. La idea es, pues, buscar opciones, buscar boutiques, buscar Puerto de Veracruz, Jalapa, aquí mismo, la Ciudad de México, a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional. Que es la idea que traigo yo en mi proyecto en conjunto con algunas de las personas que coinciden que este proyecto tiene que continuar así. Pues algo muy importante es que ellas, pues, tan solo la costura a la hora de que lo llevan y se los hacen, cobran 15 pesos. No soy quien para darle esta información, pero nos duele y nos duele que esa gente tenga un ingreso muy poco, muy bajo. 15 pesos un vestido, cuando en las ciudades uno paga cantidades más caras, pero claro, aquí el trabajo como es en local y es en comunidad, ellas lo ocupan para apoyarse una a la otra. Al final de cuentas lo que tenemos que darle el valor y es algo que no vamos a regatear es su arte, el arte que tienen ellas con sus manos de hacer todo esto que a la mujer de todos lados les ha gustado. Así es, así es, es la familia completa, es el esposo, es ella, el hijo, lo comenté, hay niños de 14 años bordando, hay una niña que junto con su mamá me bordaron esta camisa. Es un recuerdo que yo llevo para toda la vida porque es una niña que le gusta y le gusta ya el bordar, ya sabe combinar. Tengo otras camisas, tengo otras guayaberas que también ellas me las han bordado, entonces también quiero aprovechar para que aquel fabricante que tenga camisa se acerque a esas mujeres y les dé ese trabajo, esa fuente de empleo y reactivar sobre todo la economía de mi municipio, del Totonacapa y sobre todo de esas mujeres que para mí pues valen mucho, valen mucho como personas. Estos bordados los plasman ellas en cualquier, en cualquier prenda, en vestidos, en pantalones, en shorts, en faldas, en todos, camisas. Todo esto se plasma en telas que no tengan el espándex para que ellas no batallen a la hora de bordar, para que no pierda la consistencia, su bordado y su esencia sobre todo. Se busca una tela que sea algodón, que sea rayera. Y es lo que yo busco, que la gente acuda a ese teléfono que van a ver en pantalla al 784-141-0012 y me contacten para que yo las contacte con ellas y hagamos de esto una industria, una industria veracruzana, una industria del Totonacapa. Pero sobre todo, como lo dije antes, la persona que quiera este proyecto tiene que estar enamorada de México. Muchas gracias. Seguimos, mira, la veracruzana esta mañana y nos encanta presentar aquí a estas jóvenes talentosas que van a participar en el concurso de Miss Veracruz. Ya les habíamos platicado a inicio de año un poco de este evento y me acompaña esta mañana Gamalier Tava, el director estatal de Miss Veracruz y también cuatro de dieciocho participantes que van a estar en la final ya en unos días. ¿Verdad, Gamalier? Bienvenido. Gracias, gracias, Iván, por recibirnos nuevamente en la veracruzana. Y así es, estamos ya a dos semanas de iniciar actividades de concentración durante cinco días aquí en la capital veracruzana. Perfecto. Y me va a dar mucho gusto conocer a cada una de ellas porque representan a varios municipios de Veracruz. Y quiero que Didia también se presente con el público de la veracruzana. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Así es, Didia Amor, 21 años, represento orgullosamente a la llave del sureste, lugar de cañas, a Cayucan, Veracruz. Bueno, yo soy estudiante de contadoría, tengo un técnico en enfermería y también me dedico a trabajar con mi familia. Bienvenida. Gracias, Didia. Te invito a que hagas una pasarela para que el público de la veracruzana te conozca. Y obviamente, Gaba, pues conocer un poco de ellas a través de las redes sociales. Claro, creo que es importante lo que mencionas. El manejo de las redes sociales que estamos haciendo realmente ha llegado a un gran alcance de público. Entonces, estamos muy contentos por eso, ¿no? Que nos sigan en todas las redes sociales para ver las actividades de las chicas. A continuación, vamos a conocer a Jimena, que nos diga a qué municipio pertenece. Hola, muy buenos días. Yo represento orgullosamente al municipio de Coatepe. Cuento con 21 años de edad y estudio la carrera de gestión y dirección de negocios en la Universidad Veracruzana. Perfecto. Vamos a ver tu pasarela y que nos platique Gaba de la concentración. ¿En qué va a consistir? ¿Qué actividades van a realizar? Vamos a estar concentrados del 4 al 8 de marzo aquí en la capital veracruzana, en un conocido hotel en el centro histórico de la ciudad, atrás del Palacio Municipal. Y bueno, vamos a empezar obviamente con los diferentes retos, como es el fashion show, como es la prueba de talento, danzas de Veracruz, obviamente la gran final, el Beach Beauty. Entonces, tenemos durante esos 5 días un arduo trabajo, empezando a las 7 de la mañana y terminando ya por la noche. Vamos a seguir con Jessica Aguirre, que nos platique de dónde viene. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jessica Aguirre Romero. Tengo 25 años de edad. Actualmente estudio la licenciatura de Derecho. Soy del municipio de Colipa. Perfecto. Queremos ver tu pasarela, por favor. ¿Quiénes van a estar en esta final, Gama? Bueno, pues van a estar las 18 participantes. Contamos obviamente con un jurado de lujo, pero algo que realmente nos dio como un gran alcance en las redes es que tenemos a una reina internacional, que es María Malo, que es virreina del Miss Grand International. Ella nos va a acompañar desde el sábado 7, por ahí en algunos eventos que vamos a tener y obviamente en la gran final. Perfecto. Seguimos, por favor, que se presente Tania. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Tania Rodríguez. Cuento con 19 años de edad. Estudio la carrera de Gestión y Dirección de Negocios en la Universidad Veracruzana. Mi proyecto social lleva por nombre Creando Destinos. Muy bien. Queremos saber, Gama, de la convocatoria. ¿Cuándo salió y en qué consistió para que las niñas que quieran entrar el próximo año estén al pendiente? Nuestra convocatoria salió en el mes de julio del año pasado y fue cuando se convocó a los coordinadores municipales, que son pieza fundamental obviamente en este proyecto, para que se dieran a la tarea de que en sus municipios buscaran a las representantes justamente de cada uno de ellos para que pudieran representarlos en el certamen estatal. Y obviamente todo ese tiempo ha habido de trabajo con las chicas. Actualmente hay muchos concursos de belleza, pero Miss Veracruz es el más importante a nivel nacional, ¿verdad? Sí, justamente somos el concurso más importante a nivel nacional y estamos trabajando justamente para este año posicionarnos y estamos seguros de ello como el mejor concurso en el estado. En esta final van a escoger a una representante del estado de Veracruz y se va al nacional. Vamos a escoger justamente a Miss Veracruz, que va a ir al certamen nacional, va a ir a Miss México, que va a ser por ahí por el mes de mayo más o menos el concurso nacional. Y bueno, obviamente esperamos tener la corona estatal para traerla a Veracruz. ¿Cuáles fueron los requisitos que ustedes buscaron para que estas chicas puedan representar a los diferentes municipios que tenemos en Veracruz? Bueno, pues obviamente que sean mayores de edad, que sean chicas preparadas, también que tengan estudios profesionales, que se estén preparando día a día. Obviamente una chica que tenga no solamente belleza física, sino también belleza intelectual, por qué no llamarlo, y belleza interior. Muy bien. Y para el próximo año van a tener también convocatoria para que se puedan inscribir. Así es, justamente nosotros terminamos concurso y lanzamos convocatoria, igual como por el mes de junio y julio, para escoger a la siguiente representante de Veracruz. Ahora la final va a ser de tres etapas, como en los concursos de belleza. Sí, vamos a empezar con un opening, posteriormente del opening vamos a tener la autopresentación de las chicas, después tenemos la competencia de traje de baño, competencia de traje de noche, hacemos un corte de diez finalistas, hacemos una serie de preguntas, hacemos un corte de seis finalistas, sacamos a las reinas regionales, que va a ser la reina del norte, la reina del sur y la reina del centro de esas tres regiones, y obviamente a la Miss Veracruz, las cuales van a estarla acompañando durante todo el año de reinado. Perfecto, Gama, nos encanta que nos visiten esta mañana muy a la Veracruzana, y más adelante vamos a conocer a otras cuatro concursantes, para que el público pueda elegir su favorita y empezar a apoyarla en redes sociales. Ahí estamos viendo a algunas participantes, Didia, Jimena, Tania y Jessica, gracias por estar con nosotros, mucha suerte en esta final, y esperemos que les vaya muy bien en este evento de talla nacional e internacional. Así es. Gama, gracias por estar con nosotros. Gracias. Continuamos con más. Oigan, gracias, la belleza de Veracruz, la belleza de las mujeres, de los hombres también, pero de las tradiciones, y es que Veracruz se destaca por tener un calendario en donde los 365 días del año hay una festividad, y qué mejor si es cerca de la capital veracruzana, y para quienes nos están viendo, que vengan a conocer, saben que este lugar maravilloso que es Cerrillos Veracruz. ¿Por qué? Porque van a estar de fiesta este fin de semana, y hoy nos están acompañando para platicar de ello, la maestra Francesca Filovello, y también Socorro Domínguez, quienes forman parte de la organización de un festival, del Festival Internacional de Arpa. Chicas, qué gusto verlas, gracias por estar. Muchas gracias, Carla, por la apertura. Gracias, gracias por venir, porque ya saben que esta es su casa, y que siempre damos esta apertura para conocer el trabajo que hacen en Cerrillos Veracruz. De entrada, maestra, cuéntanos un poquito acerca de Cerrillos Veracruz. Bueno, Cerrillos de Díaz es un pueblito muy cerca de aquí de Jalapa, que tiene un especial toque. Bueno, resulta que ahí se le conoce como semillero de arpistas. Resulta que, bueno, de acuerdo a la cantidad de habitantes, es uno de los lugares que más arpistas hay, me atrevo a decir, de la República Mexicana. Estamos hablando de un 10% de la población toca el arpa. Entonces, por eso Cerrillos de Díaz. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta promoción que se está dando por este Festival Internacional? Así es, bueno, principalmente es la motivación, la motivación a todas las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes, pero también mostrar el talento que tenemos aquí en la región. Principalmente mostrar el talento de Cerrillos, pero bueno, como ustedes saben, la música de arpa se desarrolla en toda esta región, Jalapa, Coatepec, Jico, Puerto de Veracruz, etc. Entonces, bueno, mostrar este talento. Este talento que además forma parte de una festividad y como bien mencionas, maestra, Cerrillos de Veracruz estará ahora de fiesta por lo del carnaval y socorro. ¿Van a ser cuántos días de fiesta? ¿Cuándo empiezan? Así es, Carla. Iniciamos, bueno, se inicia la fiesta desde el sábado, que es la coronación de la Corte Real. Posteriormente, el domingo, que tenemos el ARPA. Ajá, el festival. El festival internacional de ARPA, donde aquí con Francesca, no me dejará mentir, se celebra el 55 aniversario del grupo trovadores jalapeños, del muy conocido don Clemente Zabaleta, que es nuestro músico de ahí, de Alto Lucero. Orgullosamente. Así es, Alteño. Y, por supuesto, el lunes, que tenemos el paseo con la Corte Real, un desfile, un pequeño desfile. Y, posteriormente, el martes, que se finaliza con la negriada. Que también es esta tradición. Así es, algo pintoresco. Sí, pintoresco. Hablando de arpas, bueno, ¿tienen un récord de arpa, Francesca? Cuéntanos cómo es esta arpa monumental que tienen ahí en Cerrillos. Bueno, lo que pasa es que también en Cerrillos, además de tocar el arpa, también se hacen instrumentos. Se hacen jaranas, requintos, jarochos, pero principalmente se hacen arpas. Y hace unos años se hizo un récord del arpa más grande, el arpa jarocha más grande que se ha tenido registro. Y mide 3 metros con 65 centímetros. Fue tocada por... Éramos 12 arpistas los que estábamos tocando porque sí es un arpa que se puede tocar. Y, bueno, todos los días del año se encuentra exhibida en el Palacio Municipal de Alto Lucero, pero el día domingo, en el Festival del Arpa, pues, bueno, vamos a bajar el arpa para que todos la puedan ver. Ay, sí, nos encanta, nos encanta la idea. ¿Cómo llegamos a Cerrillos? ¿A qué hora comienza? ¿Cómo llegamos? Muy fácil, Carla, muy fácil. Estamos a... Bueno, la cabecera se encuentra a 45 minutos de la capital de Jalapa. Este, Jalapa, posteriormente es el Castillo, Colonia 6 de Enero. Pasamos al Molonga, al Totio Diego, al Tolucero, llegamos a la cabecera y a 5 minutos se encuentra Cerrillos de Díaz. Las vías de comunicación están totalmente... Accesibles, sí, sí, sí. Este, va a haber mucha seguridad. Va a ser un ambiente completamente familiar. Inicia el festival a las 2 de la tarde. Este, por ahí una recomendación que tenemos junto a la Junta de Mejoras y los organizadores aquí con la maestra. Sí. Este, llegar un poco más antes. Nos comenta, es un pueblito cálido, muy bonito, pero es un poco pequeño. Entonces, este, por ahí para las... Para llegar con calma, ¿no? Así es, algo tranquilo, con más orden y demás. Y posteriormente, pues, la gente de Cerrillos les tiene preparadas, pues, una comida. Para todo el que quiera llegar ahí. Qué bonito, qué bonito. Es que, la verdad, llegar... Por ejemplo, ahí estamos viendo el arpa más grande del mundo. Sí, sí. Que estaba comentando Francesca, que estará presente en este festival internacional. Ya son 19 años de hacerlo. Así es. Y los que faltan, maestra. Y algo más que quieras, pues, decirnos, la invitación, redes sociales, cómo encontramos. Bueno, lo que sí quiero agregar es que este festival siempre ha sido a base de esfuerzo de muchísima gente. Así es. Principalmente, mis compañeros músicos a los que creo que la palabra gracias se queda muy cortita, porque año con año han estado con nosotros, han creído en este festival. Y, pues, la prueba está que llevamos 19 años juntos. Y, bueno, todas las iniciativas, por ejemplo, siempre aquí en el canal RTB, nos han ayudado mucho a la difusión. Gracias a ustedes por el espacio. Y, bueno, pues, vámonos a Cerrillos. Vámonos a Cerrillos. Vámonos a bailar, vámonos a comer, vamos a disfrutar, vamos a hacer amistades. Y de eso se trata. El gracias para toda esta comunidad de músicos, de personas que se dedican a la música. Están ahí, ¿no? Sí. Pues, ojalá nos puedan acompañar. Están totalmente invitados todos. Claro que sí. Gracias por la oportunidad. Este domingo, domingo 23. Domingo 23 de febrero. A las 2 de la tarde, en Cerrillos de Días. Allá tienen su casa. Los recibimos con los brazos abiertos. ¿Y de comida qué hay, socorro? Comida. De todo. De todo. Tamalitos. Tamalitos. Enchiladas. No, hombre, pues, ahora. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Si nos vamos, ¿no? A hacer ellos. Por ahí. Por ahí. Nos pueden encontrar también, perdón, que los interrumpa, en las páginas. Así es, Cafilo Bello. Y en el Alto Lucero, ¿qué quiero? Para que, este, si tienen algún, algún, este... Comentario. ¿Queremos ver también el cartel? ¿Lo podemos hacer? Ahí está. Ahí está. Cualquier información. Muchas gracias. Nos vamos este fin de semana a Cerrillos de Díaz. Y estaremos disfrutando de este Festival Internacional de Arpa. Diecinueve años. Y hoy, socorro, socorro, Domínguez y también la maestra Francesca Filovello nos hagan acompañado. Gracias. Gracias. Nos vemos el fin de semana. Nos vemos por ahí. Vámonos con más aquí a la Veracruzana. Y es momento de invitarlos al taller de conducción. El nivel avanzado que ya está de vuelta solo para ti. Forma parte de esta nueva generación de talento, aprendiendo junto con conductores que forman parte del equipo de TV+. Asiste los sábados a partir del 7 de marzo de 10 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones de Radio y Televisión de Veracruz. Te recordamos que el cupo es limitado y tienes hasta el próximo 4 de marzo para realizar el trámite de inscripción. Para mayores informes puedes comunicarte al 842-3520 en horario de oficina o por correo electrónico a través de educacióncontinua arroba rtb.org.mx o también entrando a la página de Facebook RTV Educación Continua. No olvides darle like para estar al tanto de las nuevas convocatorias que tiene para ti en este 2020 Radio Televisión de Veracruz. Así es, Mar, uno de los talleres más pedidos y nuestra querida Carla va a estar ahí también impartiendo algunas clases. Y la maestra. Vale mucho la pena. Y Cela. Pacheco. Claro, y el maestro Hugo. Y el maestro Hugo, pues, ¿qué más quieren? Hay que inscribirse porque muchos nos preguntan luego en la calle ¿cuándo va a haber otro taller de locución, de conducción? Pues, este es nivel avanzado para las personas que ya tuvieron la oportunidad de tomar alguno de los anteriores. Así que vale la pena que puedan, obviamente, acceder a este taller. Muy bien, pues, ahí está la invitación. Vamos a una pausa promocional, completamente en vivo. Estamos desde el cerro de la galaxia. Volvemos. 10 de la mañana. Y continuamos totalmente en vivo aquí en A la Veracruzana. Y como siempre, es un gusto presentar talento que tenemos aquí en el estado. Y esta mañana me acompaña la banda Hay un Dinosaurio porque nos van a presentar un nuevo videoclip. Gracias por estar con nosotros. Un aplauso para ellos. Rafael y Sebastián, cuatro miembros, dos miembros, perdón, de la banda. Así que le mandamos un saludo a los que no pudieron estar esta mañana. Quedan acompañarnos hoy. Así es. Platíquenme un poco, por favor, de la banda. Hay un Dinosaurio. ¿Cuándo surgieron? ¿Y cómo fue que decidieron empezar en esto de la música? Bueno, muchas gracias, Iván, por el espacio. Gracias a toda la producción. Hay un Dinosaurio que comienza hace más o menos seis años. Comenzamos con mi amigo muy cercano, Genaro Flores, que es el bajista de la agrupación. No nos pudo acompañar ahorita. Pero con él comienzo a hacer música original. Y bueno, ya más o menos hace tres años fue que comenzamos a hacer lanzamientos periódicos cada cierto tiempo, cada seis meses más o menos, de nuestra música. Y bueno, fue que comenzamos a profesionalizarlo, a intentar darle un toque más elaborado a la música que hacemos. Y fue que, bueno, gracias al esfuerzo que hemos tenido entre todos, es que se ha conseguido situar a la banda hasta cierto punto a nivel nacional. Y bueno, vamos creciendo. Perfecto. Ahí los estamos escuchando de fondo. Ahí está. Porque obviamente tienen mucho talento y nos encanta toda su música. Pero también queremos saber un poco cómo definen ustedes el género que tocan. El género, bueno, es un poquito suave. Es indie, indie pop. Así te lo pongo. Indie pop con también tintes rock. También hay algunos temas que tienen unas líneas de guitarra un poco más distorsionadas. También con el bajo. Inclusive el ritmo de la batería también va variando. Pero si me preguntas un estilo en particular, es indie. Claro. Obviamente se necesita de mucho trabajo para poder tener estas canciones. Y obviamente todavía más el producir un video. Platíquenos del clip que vamos a ver a continuación. ¿Dónde lo grabaron? Claro, mira, el videoclip que, bueno, se llama, es el primer sencillo, tu abrigo rojo. Lo grabamos aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Iván, cuenta un poquito la historia de un par de chicos. Son unos chicos jovencitos, jovencitos, casi niños. Te lo platico ahí. Ok. Que tienen una historia fugaz, un pequeño, una aventura, ¿no? Y te digo algo, te platico algo. A ver. Tiene un final inesperado. Así que ahorita que lo veamos, estén atentos para que veas de qué va el videoclip. ¿De quién es la letra? De aquí de mi buen amigo Rafael Luzcanga. Sí, yo escribí la letra. Habla un poquito sobre, digamos que el video lo quisimos hacer un poco más literal en cuanto al mensaje que da la letra, la canción. Sin embargo, la idea que intento transmitir con la letra es más sobre contar la historia de cómo ha ido creciendo un dinosaurio, cómo ha sido esta relación con los seguidores, cómo ha sido irnos hasta cierto punto enamorándonos de nuestro público y crecer junto a ellos a través de los años. Perfecto. ¿Y cómo se ponen de acuerdo para la composición de las canciones con la música que pone con la letra? ¿Cómo le hacen? Bueno, en la agrupación desde que comenzó ha sido un trabajo en conjunto entre Genaro y yo. En algunos momentos sí, sí realizamos música, no sé, tal vez él hace toda la canción en cuanto a instrumental y ya yo lo ayudo con la letra y viceversa. A veces yo hago todo el instrumental o comienzo por la letra y él me ayuda más con la parte, bueno, con lo que falte. En el caso de este disco, estamos intentando trabajar entre todos, hacer un trabajo más en conjunto y llevar el proyecto un poco más, ahora sí como una banda, porque los miembros más recientes, Sebastián y el baterista Denem, que no nos pudo acompañar hoy, no habían tenido tanta participación en materiales anteriores como lo están haciendo ahorita. Sí, de hecho, Iván, perdón, por eso si ves ahí las fotos que están mostrando en pantalla, te preguntarás por qué no sale Sebastián. O sea, yo, pues es que recientemente acabo de ingresar a la banda, apenas tengo un par de meses, estoy fresquecito ahí, pero pues le estamos echando todas las ganas. Y esto que está escuchando, bueno, es un tema de la banda, pero el videoclip es un poquito de lo que viene, es apenas los primeros pincelazos de lo que viene este año. ¿Cómo ves, Iván? Nosotros queremos ver tu abrigo rojo, preséntale al público de Alabra Cruzana, esta producción audiovisual, por favor. Bueno, están todos invitados para ver nuestro nuevo videoclip, tu abrigo rojo. Y lo vamos a ver aquí en RTV, Alabra Cruzana, provincia, Iván. Ahorita regresamos. ¡Aquellos ojos que me diste! Mientras bebías en aquel lugar. Tres días de rojos matices y unos zapatos que no pueden más. Callaste con tus cicatrices a mis preguntas sobre quién serás. ¿Me alejarás de mis delirias si yo debía de acercarme más? Y qué debía ser yo acostumbrarme a mi ártelo No sería casualidad encontrarte en este lugar y quería ser héroe ignorar que puedo ser mejor deberíamos hablar no es tan fácil no es tan fácil Y qué debía ser yo Acosturarme a mirarte, no No sería casualidad Encontrarte en este lugar Y quería ser hoy Ignorar que puedo ser mejor Deberíamos hablar No es tan fácil ¿Qué tal? Hay un dinosaurio Este video que nos presentan en exclusiva muy a la Veracruzana Agradecemos mucho que estén con nosotros Y queremos saber sus redes sociales para empezar a seguir Claro, gracias por la oportunidad y por la invitación Ya se inundó de hay dinosaurios El foro, nos pueden encontrar en las redes sociales En Instagram como hay un dinosaurio Igual también en Facebook hay un dinosaurio En Spotify, de hecho todas las redes sociales Hay un dinosaurio Para que no se pierdan tiene la verificación De la palomita azul Entonces ya no hay pierde Iván, ahí lo encuentras ¿Y quién decidió el nombre de hay un dinosaurio? Pues acá desde los orígenes Sí, hay un dinosaurio, viene del microcuento de Augusto Monterroso Del dinosaurio Este microcuento lo único que dice Es que cuando despertó el dinosaurio no estaba ahí Entonces lo padre es que le puedes dar el significado que quieras Y sí queremos que la gente le dé el significado que quiera a nuestra música Nos encanta el nombre y también una felicitación al director Que está aquí con nosotros, Abel Saludo Abel, Rahim Saludo Abel, Rahim Ah ya, felicidades Hoy es su cumpleaños Ah, muchas felicidades Abel Y ojalá puedan regresar próximamente a tocar aquí en vivo a la Veracruzana La invitación está abierta para ustedes Gracias Nosotros continuamos con más Continuamos Sin duda alguna aquí en la Veracruzana Es semillero de las nuevas generaciones Quienes promueven cosas como la música, como la danza Y también como la belleza También las labores altruistas Y es que hoy con esta segunda parte de este certamen Miss Veracruz 2020 Que ya se estará llevando en unos días más Estoy platicando con Gama Tava Quien es director de este certamen Y que Gama tienes una chambota tremenda Porque vaya que no han descansado, eh No hemos descansado, Carlita, como lo mencionas Nuevamente, gracias por la oportunidad Realmente estamos afinando los últimos detalles Para que sea el mejor concurso Oye, es que además de todo eso, Gama A mí me encanta porque siempre las chicas que vienen Que ahorita las vamos a presentar Que están aquí ya acompañándonos en esta segunda etapa Me encanta la idea de que promuevan algo social De que tengan como esta idea de apoyar, de conocer También dentro de sus municipios y fuera, ¿no? Justamente dentro del certamen Miss Mundo Que es el cual lleva el Miss Veracruz y el Miss México Hay un proyecto que se llama Belleza con Propósito Es un reto que las chicas tienen Y bueno, realmente ellas están trabajando Desde sus municipios Cada una de ellas un proyecto social En pro, obviamente, de la sociedad Ay, pues entonces que me encantaría que nos dijeran Qué proyecto están haciendo Que se presenten y que hagan su pasarela Para que las podamos conocer Coatzacoalcos, Kiria del Rincón ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias Yo soy Kiria del Rincón, Miss Coatzacoalcos Muchas gracias por hacer esta invitación Es un gusto para mí estar aquí en Alavera Cruzana Y bueno, para saber un poquito más acerca de mí Yo soy estudiante de la Universidad de Sudamericana Tengo 22 años Estudio Ciencias de la Comunicación Y bueno, ¿qué te puedo decir acerca de mi proyecto? Es Women's Empowerment La verdad es un proyecto bastante bueno Que, por cierto, también lo van a poder ir conociendo Si siguen la página de Miss Veracruz Ahí va a estar apareciendo todo, todo, todo Así para que nos puedan apoyar Me encanta Pues adelante, por favor, en tu pasarela Para que podamos conocer un poquito del trabajo que hace También Kiria del Rincón Oye, pues sí es cierto, Gama La oportunidad de conocer a las chicas De que se sigan sumando también a los diferentes municipios ¿Cuántas chicas son? ¿Cuántas están participando? Estamos esperando a 18 chicas Para justamente la concentración Del 4 al 8 de marzo Y bueno, hay que aclarar algo muy importante Y mencionarlo Esto no es posible solamente con mi trabajo Hay obviamente gente detrás de este proyecto Totalmente Todo un equipo de trabajo que pude conformar Tenemos a Talía Garla en la subdirección Tenemos por ahí a Claudio Apolido en la dirección de logística Y bueno, por mencionar algunos, ¿no? Por ahí están de ellos Y de las chuapas Desde las chuapas Hola Hola, muy buenos días Gracias por la invitación Mi nombre es Michelle Colli Tengo 23 años de edad Y soy licenciada en nutrición Represento a uno de los municipios más grandes De la zona sur de nuestro estado Las chuapas Mi proyecto social se llama Transformación Amigable Fantástico Pues muchas gracias Michelle, por favor Tu pasarela también Y es que dentro de esta concentración ¿Qué hacen cuando se concentran las chicas? Vamos a tener una serie de actividades Muchos retos Que obviamente la organización nacional nos demanda Como ya lo mencionábamos El fashion show El Beach Beauty La gran final Entrevista con el jurado Tenemos una cena de gala benéfica Porque estamos trabajando de la mano con Lepach Con una asociación de niños con cáncer Entonces vamos a hacer una subasta Donde las chicas van a traer objetos típicos de su región Que los vamos a subastar Para apoyar justamente esta noble causa Oye, por favor, nos pasan la fecha Claro que sí, claro En las redes sociales van a estar justamente Todo el cronograma de actividades Para que el público pueda acompañar Está maravilloso Y de Minatitlán también Desde este bellísimo municipio ¿Cómo estás, Andrea? Así es Mi nombre es Andrea Munguía Represento a Minatitlán Soy técnico en contabilidad Y orgullosamente licenciada en economía Por la Universidad Veracruzana Mi proyecto social ya por nombre Construyendo Sueños Muy bien, pues gracias Para que puedas también pasar Y es que todas preparadas Todas estudiantes Algunas egresadas Pero siempre con este propósito de superación De superarse Yo creo que es lo más importante Justamente en Miss Veracruz Estamos trabajando en pro Del empoderamiento femenino Y creo que es lo más importante Abrir una plataforma Donde las chicas puedan explotar Sus actitudes y sus aptitudes Y que de verdad puedan crecer No solamente emocionalmente Sino profesionalmente también Me encanta, me encanta la idea Y finalmente Muy cerquita de aquí La capital veracruzana De Jico, Veracruz Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Acosta Y represento al hermoso municipio de Jico Estudio diseño de la comunicación visual En la Facultad de Artes Plásticas de la UB Y mi proyecto social es acerca de formar valores Muy bien, pues por favor Ana Michelle Si eres tan amable Y es esto, ¿no? De formar valores Así es Eso hace también esa transformación Con las mujeres Mujeres veracruzanas Así es Que tienen esta plataforma Para llegar no nada más aquí en el Estado Sino en México y en el mundo Justamente estamos buscando una belleza integral Y estamos buscando a la candidata Que nos traiga la primera corona azul al Estado La corona de Miss México Y que nos pueda representar en Miss Mundo Está maravilloso Porque hoy es parte también de esta belleza integral Como bien menciona Gama Pero también del trabajo que se hace Así es Tenemos Fashion Show Tenemos el Beach Beauty La gran final Entrevista con el jurado Todo lo que te mencioné Que en las redes sociales Va a estar justamente toda la información detallada Para que nos acompañen Esa es la invitación al público Pues chicas Todo el éxito De verdad Son orgullosamente veracruzanas Guapísimas Todas inteligentes Sobre todo que acabé de mencionar Que eso es lo que se destaca De este certamen Y Miss Veracruz Pues que gane la mejor No la mejor Todas son las mejores Todas Pero que gane Quien tenga esta parte integral Y que todas se unen Así es Porque esto se trata De tener esta rivalidad Al contrario de sumarse Y de hacer un esfuerzo mayor Así es Muchísimas gracias Pues Gama Gracias Algo más que quieras agregar Por favor en esta mañana Pues que de verdad El público siga las redes sociales Siga el camino de todas las chicas Que estén muy al pendiente De todos los eventos Para que puedan acompañarnos Y con esto Tener a la nueva Miss Veracruz Así es Y además apoyar cada uno De los proyectos altruistas Que tienen cada una de las chicas También en sus municipios Que seguramente nos están viendo Y para poderlas apoyar Muchas gracias Aquí del Rincón de Coatzacoalcos De las Chiapas Michelle Collie De Minatitlán Andrea Munguía Y de Jico Veracruz Ana Michelle Acosta Muchas gracias chicas Gracias a ti Carla Gracias Nos vemos con más Aquí a la Veracruzana Bueno y es que También queremos compartirles Que el diario de Jalapa Trae para ti El sorteo de un auto 2020 Efectivamente Un auto Y cinco Cinco premios más Solo tienes que suscribirte Para recibir información Oportuna Y para mayores informes Solo marcar al 818300 En la extensión 129 Y que tal Este automóvil puede ser Tuyo Un auto 2020 Que tal para que nos vayamos a pasear Para ir al cine Para ir al cine Para que me lleves al cine Para que me lleves al cine Porque nunca me llevas Maru Porque nunca te llevo Oh pero me fui sin ti Me fuiste sola Ya viste la película de hoy Ya me dijiste Te adelantaste muy bien Richard Jewell Richard Jewell De Clint Eastwood Es una película Que trae dos noticias muy buenas El regreso de Clint Eastwood Y por supuesto El regreso con una gran película Una gran película Que tiene que ver Con una historia real Ya sabes que en el 96 Ocurrieron los Juegos Olímpicos De Atlanta Y en esa época Hubo un atentado terrorista En un evento paralelo Que tenía que ver Con los Juegos Olímpicos Y en ese evento Uno de los guardias de seguridad Que es Paul Walterhauser Este actor gordito Risueño Chistosón Medio raro Medio friki Es el que ayuda A que la bomba No lastime a nadie Más que alguna persona Él termina siendo Como un héroe La gente lo ve como un héroe Las noticias Lo tratan como el héroe De la ciudad Y de repente En base a una información Que da una periodista En un diario De esa ciudad Resulta que Él es el principal sospechoso De haber hecho el atentado Y basado en el prejuicio El prejuicio De que es un señor De más de 40 años Que tiene armas en su casa Que vive con su mamá Si vamos a ese prejuicio Pues aquí el sospechoso Podría ser que el sospechoso Fuera Nacho Fuera mi amigo el íntimo Pero no, no es así No es en base al prejuicio Como vamos a conseguir un culpable Y en este caso la película Nos muestra eso Que en base al prejuicio Esta reportera Hace esta investigación Ayudada por un cuate del FBI Medio corrupto Que también eso ha sido Una gran polémica Con esta película Porque muestra A la periodista Como una mujer capaz De hacer cualquier cosa Específicamente Tener sexo con quien sea Para tener una nota Es una gran película Que tiene que ver Con un hecho real Y los personajes Los actores Sam Rockwell Increíble Como el abogado De Paul Walter Hauser De este Richard Jewell Además un gran año De Sam Rockwell Porque estuvo En la película De Taika Waititi De Jojo Rabbit Haciendo este general Que ayuda a que Jojo Rabbit También entre a las fuerzas De los nazis Y en esta ocasión Un gran trabajo De Sam Rockwell Como el abogado De Richard Jewell Si ya la viste ¿Qué te pareció? Me pareció Extraordinaria Me parece que documentan Muy bien Esta parte De los juegos En qué momento Sucede En qué momento Se convierte Del héroe Justamente En el principal Sospechoso Y como hasta Terrorista Te llevan muy bien De la mano En algún momento Tú también llegas A sospechar de él Tú pensaste mal de él ¿Verdad? Es que eres mal pensada Por eso piensan mal de ti Ya pensar mal de él Y sí Cupo en mi mente La duda Y dije Chin, chin, chin Es él Es él Ese gordito Pero bueno También documentan Muy bien La parte De su madre Esta parte De la educación ¿Cómo lo trata? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo lo trata? Y además Tomar en cuenta Que es Carrie Bates La actriz Que hace hasta Madrid Que se coló A los premios Oscar Esta es una gran injusticia De los Oscars Yo creo que por ejemplo Paul Walter Hauser Tendría que haber estado Nominado como mejor actor Inclusive Sam Rockwell Tendría que estar nominado Como actor de reparto Así como Carrie Bates Pero son de las cosas Que uno no entiende De los Oscars Esta es una gran película Basada en grandes actores Además está Olivia Wilde Que está preciosa Como la reportera Oye yo sí me identifiqué Con Carrie Bates ¿De verdad? Sí Como madre ¿Así eres? Sí, sí, sí Como madre Oye no No puede ser que seas así Sí, sí, sí Me identifiqué Y dije Chin Chin, chin, chin ¿En qué momento? Obviamente ella no duda De su hijo Todo alcahueteas También Pero este Pero bueno Finalmente De la mano Del abogado Que Enfrenta Todo Todo lo que tenía En su contra Todo, todo Y dice Sí te apoyo Confío en ti Porque desde su oficina Desde ese chocolate Sí Desde su oficina Supo quién era Ya no espoile Ya no voy a espoilear Tienen que ir a verla Vale la pena ver Richard Jowell Es una película Que merece Mucha más justicia De la que ha tenido Y bueno Hacer una celebración Por el regreso De Clint Eastwood Que tuvo una película Muy mala O sea del viaje a París Que estuvo malísima Del tren a París Estuvo también La mula Que estuvo más o menos Pero esta es una película Que no es una gran joya Tampoco, ¿no? Pero es una película Que pasa el término De palomera Por muchos Exactamente Y sobre todo Que está basada En un hecho En los hechos reales Y bueno Tomar en cuenta Que esto que ha pasado Con Olivia Wilde Este personaje De la reportera Que la han acusado De atacar a las mujeres Porque no es cierto Bueno Esta es una Es una presunción Del diario En la que trabajaba La reportera Y como ella ya murió Ahora que salió La película Pues dijeron Que no era posible Que la atacara Una vez muerta ¿No? Sin embargo Mucho de lo que dice Clint Eastwood Y también Olivia Wilde Ha salido a defender Un poco la postura De la película Es que es una opinión ¿No? Así es el arte Así como es una opinión Lo que hizo Quentin Tarantino Con Once Upon a Time En Hollywood Cambiando el final De la historia De Charles Manson Con la familia De Roman Polanski Bueno Esta es una opinión Una opinión Y creo que se vale Destacar nuevamente El trabajo De Paul Walter Hauser Creo que es un actor De grandes vuelos Lo vamos a ver En grandes personajes Ya lo hemos visto antes En personajes pequeños Pero a partir de este estelar Seguramente estará En las mejores películas De este año Y el que viene ¿Tú cómo la ves, Mora? Yo creo que sí Ahí está la recomendación De Enrique Ceja Ya exenté ¿Ya exentaste? Ya exenté contigo Enrique Todos los demás reprobados Ya exenté Porque ya la vi ¡Bravo! Un aplauso En honor de toda la producción Para la regresada Muy bien Muy bien Ahora sí Enrique Exentaste de puro chiripa ¿Qué tal es? Bueno Fue como de opción múltiple ¿Cuál es? Martín Marín De Topping Esta seguramente La va a escoger Enrique Sí, esta la va a escoger La tengo que ver Pues ahí está la recomendación Querido público De verdad La va a disfrutar muchísimo Y bueno Pues estar pendientes De la próxima Y tú y yo ya la vimos Venga, chócalas Eso Por hacer una buena lección Eso Muy bien Gracias Enrique Por acompañarnos esta mañana Vámonos con más chicos ¿Qué nos tienen? Gracias Maru Y es que el taller de conducción Nivel avanzado Está de vuelta para ti Forma parte De la nueva generación De talento Aprendiendo Junto con conductores Que forman parte Del equipo de TVMás Asiste los sábados A partir del 7 de marzo De 10 de la mañana A 3 de la tarde En las instalaciones De RTV Te recomendamos Que te inscribas ya Porque el cupo Es limitado Y tienes hasta el 4 de marzo Para realizar el trámite De inscripción Para mayores informes Pues comunicarte Al 842-3520 En horario de oficina Por correo Educacioncontinua ArrobaRTV.org.mx O entrando a la página De Facebook RTV Educación Continua No olvides darle like Ya que estás en la página Y podrás estar al tanto De las nuevas convocatorias Que constantemente Hay cursos Pero el que les invitamos El día de hoy Es el de nivel avanzado Conducción ¿Quién va a estar ahí? Carlita ¿Quién va a estar ahí? ¿Quieren que les cuente Qué va a haber? Oigan pues déjenme decirles Me han estado preguntando Que qué pasa con este curso Sí, efectivamente Quienes ya tomaron El básico Pueden participar Pero quienes han tenido Por ejemplo Quienes viven en otros municipios Y de repente dicen Es que yo no fui al básico Pero sí quiero participar Muy bien Pero si ya tienes acercamiento Con medios de comunicación Si te gusta hablar Y todo De todas maneras Tú te puedes inscribir Que eso es un plus Para quienes nos ven En otros municipios Han venido de Álamo Han venido de Acayuca Han venido de Poza Rica De Coatzacoalcos Han venido también De Gutiérrez Zamora De Papantla De muchos muchos lugares De la zona centro De Córdoba También nos han visitado Esto quiere decir Que si tú Te atreves a estar Ante un público Quieres profesionalizarte Quieres conocer Las instalaciones de RTV Pues tarán Podrán venir Es teórico práctico Es teórico práctico Y en los sábados En los sábados Oye y en redes sociales Seguro ya hay promociones Ya hay promociones Ya hay muchas cosas Isela Pacheco Hugo Garisrieta Y una servidora Estaremos participando En este taller Me toca abrir El taller Y decir Ah que nervios Pero me va a dar Mucho gusto Recibirles en esta Su casa RTV Muchas gracias Ahí está la invitación Y pues aprovechen Porque muchos Tienen proyectado En este 2020 Mejorar su conducción Mejorar cómo se dirigen A los públicos A lo mejor son maestros A lo mejor son comunicadores Bueno hay muchas maneras De comunicarnos Y bueno Esa es una excelente Muchos abogados Muchas abogadas también Que ya tienen Esto de los juicios orales Maestros Incluso hasta alumnos Algunos que tienen Este miedo así como de Ay es que me da Un poquito de pena La confianza Ya les estamos dando Muchos tips La cosa es participar Intercambiar Y pues hacerlo bastante Claro Además se llena muy rápido Así que si están interesados Por favor ya empiecen A inscribirse Porque vale mucho la pena Que tomen este taller De conducción Nivel avanzado Y también les recordamos Que el Tajín Ya está por iniciar Recuerden que El viernes 13 El sábado 14 Y el domingo 15 Va a estar lleno De actividades Obviamente de marzo Y además va a tener Una transmisión especial Va a estar Lila Downs Jimena Zariñana Recoveco Regina Orozco Kinky Sonex Taylor Díaz Y Jenny Andemexic Así que vaya agendando También para poder ir a Tajín Oigan y también tenemos La invitación Para el curso Introductorio De activación física Y defensa personal Para mujeres Pues ojo Mucha atención Hemos hecho mucha promoción De la autodefensa Aquí en Alavera Cruzana Es por eso que La Escuela de Artes Marciales Tansudo Jalapa Nos ofrece este curso Que será completamente gratuito Con una duración de un mes Y en él Y en él podrán aprender Principios básicos De seguridad Ya sea en la calle En el auto En las tiendas En los estacionamientos Oye mañana va a venir Adrián Mendieta Para darnos más información Perfecto Ahí están los datos Nos vemos mañana Gracias Gracias